El libro que les vengo a presentar esta semana es Estados Unidos, del auge a la crisis, una perspectiva latinoamericana del destacado, político y experto en relaciones internacionales, Luis Mayra El autor fue diputado, ministro y embajador así como también miembro de la delegación chilena que negoció las indemnizaciones de las empresas norteamericanas tras la nacionalización del cobre y representante de Chile en las negociaciones por la paz en Colombia Con esa experiencia, Luis Mayra analiza la historia de Estados Unidos y su evolución hasta convertirse en la primera potencia mundial Las claves de su política interna, los métodos de su desarrollo comercial e industrial el funcionamiento de su sistema político y la consolidación de una dinámica capitalista son algunos de los puntos que desarrolla este libro dando cuenta de las diversas etapas históricas desde su fundación hasta la actualidad Con la lectura de esta obra podremos comprender las ideas fuerza de las distintas administraciones el rol del ciudadano y de las grandes corporaciones en el marco de la política estadounidense entendiendo cómo se configuran los partidos políticos norteamericanos cuál es el rol que juega la constitución y los desafíos que ésta propone así como puntualizar sobre los diversos elementos de inestabilidad política y social a los que Estados Unidos se enfrenta actualmente Otro de los focos que apunta este libro son los cambios en la hegemonía mundial comparando los desarrollos de China y los efectos de la post-Guerra Fría en la economía norteamericana entregando datos para explicar este nuevo eje internacional El libro también expone la influencia que tienen los grupos neoconservadores y la figura de Trump en la crisis que vive Estados Unidos y enumera los desafíos de la administración Biden Pensar Estados Unidos de la mano de Luis Mayra nos permite conocer de primera fuente un país que ha influido en la política latinoamericana y plantea nuevas dinámicas para pensar esta relación y cuáles deberían ser los nuevos marcos de nuestra política internacional Una lectura actual que teje una línea de continuidad que nos permite comprender la lógica de un imperio es el libro que les recomendamos esta semana Estados Unidos, de la auge a la crisis una perspectiva latinoamericana de Luis Mayra editado por el Fondo de Cultura Económica